Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Estamos acá en el estudio, en la redacción de La Voz, como todos los sábados, Fede. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Bienvenidos a todos. Hoy en horario nuevo, ¿no? Estamos saliendo a las 7 y media. Pero siempre en pantalla del 12. Volvemos al horario habitual. Así que, bueno, vamos a tratar todos los temas de la semana que le interesan al cordobés y también al ciudadano del país. Al cordobés como ciudadano de este país, que la verdad que si hay un problema que no tenemos es el de encontrar contenido para un programa de actualidad y periodístico. Nunca nos costó, creo, en los 5 años que tenemos al aire. Porque lo de esta semana, digamos, continuamos con este escándalo que tiene a Alberto Fernández como protagonista. Su mujer, su expareja, Fabiola Yáñez, formalizó su denuncia de violencia de género ante la justicia que en Argentina declaró. Bueno, se siguen revelando ribetes de toda esta causa. La verdad que son dramáticos y generan todo un impacto político. Tal cual. Y no lo invitamos por eso, pero nuestro primer invitado, el que abre el programa, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver. Porque recordemos que, bueno, antes que nada, lo presento. Osvaldo Giordano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Buenas tardes. Para empezar a darte juego ya, bueno, porque vos sos el culpable, porque te vas a terminar imputado. Yo digo que el efecto mariposa de Giordano, porque controlando un gasto, y no termino. Claro, el hilito, no tan hilito, parece que es una soga. Como director de ANSES, estuviste 61 días, creo, en el cargo, en el arranque de la gestión de mi ley. Bueno, te diste con que caducaba el contrato, la contratación de un seguro millonario de ANSES, hiciste un cálculo, te diste cuenta que podía ser 40% más barato si ANSES desarrolló un esquema de seguro que lo habías armado acá en Córdoba, no era algo tan complicado. Eliminabas además la intermediación de alguien en la contratación del seguro que no se justificaba. Tomaste esa decisión para generarle un ahorro al Estado. Y antes de que se hiciera pública, el presidente te separó del cargo por todo este episodio de cómo votó la ley base tu pareja. A partir de esa causa, la investigación de seguro, Perita, en el celular de la secretaria Fernández, sale todo este tema de la violencia doméstica, pero sigue avanzando en la causa de los seguros. Y se genera todo este escándalo. Una primera impresión tuya, ¿cómo lo estás siguiendo? Porque, bueno, fuiste el que destapó la olla inicialmente, ¿no? Sí, mi amor, la misma sorpresa que todos ustedes. Porque, al igual que para ustedes, para mí es toda una sorpresa todo lo que ha ido derivando la causa. Creo que lo dije acá, ¿no? Para nosotros esa fue una, no sé si se quiere, no fue la decisión más importante o más difícil que tomamos en esos 60 días de trabajo. Donde, bueno, como todo, ¿no? Gestión nueva, se te avalanchan los problemas. En el caso de ANSEE, potenciado por las dimensiones y por el desorden, la baja calidad de la gestión que prevalece en el organismo. Y, bueno, la premura por cortar, por lo menos, las cuestiones más gruesas. No era esta la más grande, pero sí era una cifra importante. Y frente a la inercia, ¿no? Donde es típica del Estado, ¿no? Donde, bueno, si siempre se hizo así, ¿para qué cambiar? Bueno, hubo que presionar un poco a la estructura interna para decir, che, veamos alternativas. Que ahí alguna alternativa era, bueno, veamos si el costo del seguro era razonable o no, si se podía negociar un precio más barato. Otra compañía no se podía buscar porque estábamos obligados por decreto a contratar con Nación. Y yo en realidad estaba convencido que el autoseguro para ese tipo de riesgo, que es un seguro muy masivo, porque son cientos de miles de créditos, era una alternativa más eficiente. Cuando hicimos los números, encontramos efectivamente esa brecha grande, que en realidad me vino bien, facilitó la decisión, porque si hubiese sido una brecha más chica, por ahí iba a estar la discusión de si convenía o no, y hubiese exigido más estudios cuando fue tan grande, ahí se allanó la cosa y comunicamos. Eso fue todo, la verdad, no fue más que eso. Y después viene el mérito de la investigación periodística, que da pie a la denuncia, la apertura del teléfono y la aparición de otras cosas. Y en base a todo lo que pasó a partir de esto que detectaste, ¿volviste a tener contacto con alguien del gobierno, con el propio presidente? Porque él destaca esto, lo destaca como un logro de su gobierno, habló de Sanda Petovello y de la denuncia, pero bueno, vos fuiste clave. ¿Hubo ahí algún contacto nuevo o nunca hubo más nada? No, a ver, yo con el presidente nunca tuve contacto, ni antes ni después de que me hiciera cargo, ni después de que dejé de estar a cargo, siempre fue el desencadenante, bueno, fueron unos tuits, digamos, una cosa que ya todos conocen. Con quienes sí tuve contacto, fundamentalmente Guillermo Franco, bueno, Sandra Petovello, Toto Caputo, lo vi en una conferencia, mantuve contacto, pero mínimo, digamos, estoy en Córdoba, bueno, yo estoy en su trabajo y demás, pero no hay ningún problema, digamos. No, te digo, pero un reconocimiento así, mirá, Osvaldo, Alberto, te agradecemos al menos de que... Yo creo que tal reconocimiento público, en ese sentido, bueno, nos hace sentir bien como, no solo mío, sino de todo el equipo, porque la verdad parece simple, pero hacer cambiar la estructura del Estado no es fácil y había dudas, bueno, si esto jurídicamente estábamos facultados o no, la resistencia y demás, bueno, se tomó la decisión correcta. Pero para mí lo más importante es que se haga público los problemas que tiene el Estado, porque como este hay montones de ejemplos, tal vez no deriven en todas estas cosas, en violencia de género y demás, pero ahí está lleno, ¿no? Está lleno y está bueno, digamos, que entre en la agenda y que haya una presión social para que el Estado administre mejor. Y dada la magnitud de lo, digamos, cuánto más caro le salía a un organismo del tamaño de ANSES, ese esquema, que el esquema que planteaste sin demasiada dificultad, está más allá de esto de abrirle paso a un cambio. ¿Tenés fe en que la investigación judicial y la causa termine con algún tipo de asignación de responsabilidad? Bueno, es fraude y negociaciones incompatibles con la función pública, de lo que es sospechoso Alberto Fernández. Pero, ¿vos creés que terminará con algún funcionario, él o quien sea, con algún tipo de sanción? Mirá, yo creo que la justicia adolece de los mismos problemas del sector público, ¿no? Salvando la distancia, porque son problemas distintos, pero lo mismo que le pasa a ANSES, en general, uno lo ve en la justicia, entonces hay tal descreimiento que tenemos todos los ciudadanos de la eficiencia, la que funcione y la eficacia. Y encima, en Comodoro PID, a eso se agrega otras cuestiones más oscuras, ¿no? Pero bueno, mantengo la confianza, el juez Ercolini me llamó a declarar, yo en realidad le digo, mirá, tengo para contar lo mismo que he hecho público, no hay mucho más que eso. Y en el fondo del corazón, creo que como todos los argentinos, esperamos que cambie y que efectivamente los responsables sean sancionados. Te saco del tema, ahora te meto en la economía, y bueno, esta segunda parte de lo que significa el relanzamiento del gobierno a nivel económico, tiene mucha expectativa en relación a lo productivo y a la economía real, ¿no? A que se despierten de alguna manera los motores, como el consumo, por ejemplo, que por ahora no parecen estar ni siquiera calentando motores. Ayer, el jueves se conoció la inflación, 4% sigue a la baja, pero parece mesetada. Panorama general de la economía hoy en Argentina, ¿cuál es? Mirá, es algo que venimos siguiendo bastante cerca, ahora en mi nueva responsabilidad en el diario de la Fundación Mediterránea, en donde tenemos alguna serie de estudios más estructurales, pero obviamente como centro de investigación hacemos un monitoreo. Y ahí, bueno, lo decimos claro, en la última publicación de Novedades Económicas, la revista de Lideral, apuntamos a que esta segunda etapa, como le llamó el equipo económico, claramente denota que el gobierno ha fijado una prioridad y lejos las otras, y la prioridad número uno central y la que están juzgados es bajar la inflación. Entiendo que eso debe tener alguna explicación política, de que ellos interpretan que esa es la manera de ganar las elecciones el año que viene, sospecho que eso está por detrás. Entonces eso sacrifica otros objetivos, y dentro de esos objetivos sacrificados seguramente la recuperación de la economía. No quiere decir que no haya recuperación, porque bueno, caímos tan bajo en estos primeros meses del año que todo lo que vamos a ver ahora seguramente es alivio, pero que la prioridad del gobierno está en bajar la inflación y lo otro irá como cola, los salarios están recuperándose, bueno, eso recupera el consumo, está apareciendo el crédito, por ahí el RIGI aporta algunos nichos de reactivación para algún lado, pero va a ser menos reactivante que lo que podría ser si hubiesen buscado un esquema tal vez no tan ambicioso en la baja de la inflación. Pero te repregunto sobre la inflación, porque hasta ahora ha sido recesión pura y dura, digamos, para bajar poca venta, tener que certificar stock, bueno, todo lo que hemos visto, las ofertas que vemos en los super... Frenar la economía. Digamos, vos ves que el gobierno si necesita, ¿va a mantener este esquema o va a tener que, por necesidades más cercanas a la elección, también soltar un poco la billetera? Mirá, lo que pasa es que algún alivio vamos a tener, estamos teniendo, hay que ser honestos en eso, comparado con febrero, que probablemente fue el primer mes, hoy los salarios están un poco más altos, la jubilación está un poco más alta, hay un poco más de crédito, bueno, hay factores de reactivación, lo noto charlando con algunos socios de la Mediterránea, como que se cumplió un poco lo que le habíamos dicho, bueno, cuando hablamos a principios de año, bueno, era una parálisis total, hoy hay algunos, para nada, euforia, y muchos siguen muy enojados, pero hay eso. Yo creo que el gobierno hizo una apuesta fuerte a la inflación, y eso, bueno, el aspecto bueno es que está logrando, la inflación sigue bajando, pero que la reactivación va a ser aún más tenue de lo que venía siendo. Estos planes de estabilización, se acuerdan de la convertibilidad, fue bastante, mucho más rápido la reactivación. Acá yo creo que va a ser bastante más lento, creo que en el imaginario de ellos, porque la gente valora más la inflación que la reactivación. Osvaldo, te consulto sobre algo en lo que también tenés mucho conocimiento, de hecho, escribiste un libro, todo lo que es la reforma del Estado, la eficientización del Estado. El General hizo un informe esta semana en el que computaba, medía, probaba en datos de que efectivamente el ajuste que está haciendo mi ley es el más fuerte, por lo menos de los últimos 67 años, creo que era, y básicamente es por baja del gasto, es un gran ajuste del Estado. Ahora, empezás a ver desde la última vez que estuvimos acá, que charlamos, que ya hace más de un mes, un mes y pico, que se empieza a combinar la baja del gasto con algún rediseño, algo que le dé mayor calidad al ajuste, uno ve, por ejemplo, el conflicto en las universidades, es solo pisar la manguera del presupuesto, pero no inducir una rediscusión del sistema público universitario, pero una mejora. ¿Vos ves alguna mejora cualitativa en ese sentido? Mirá, es un tema central, porque así como es, seguramente, ese informe del General era desde que había estadística, tal vez sea el ajuste más grande de la historia, como dice él, digamos, de la humanidad, es probable, y que fue, porque en otros planes de estabilización fue más aumentando el impuesto, este fue 100% bajando el gasto, más del 30% bajando el gasto, ahí no hay discusión, y es inédito, y es puro, digamos, saldo a favor en términos del plan de estabilización. Pero, efectivamente, la calidad de ese ajuste deja mucho que desear, seguramente otros hubiésemos hecho algo distinto, tal vez, por hacerlo distinto, tal vez no era tan fuerte el ajuste. Claro, llevamos tiempo. Esa es una discusión. Y en términos de mejorar la calidad, sí, hubo gestos, bueno, se sacaron algunas leyes, apareció Federico Sturzenegger con una impronta de, bueno, todos los días anunciar alguna desregulación, pero frente al desafío que hay, queda muchísimo por hacer. Vos ves, Federico habla, bueno, las propinas, los vuelos. La cuestión aerocomercial, sí. Todas cosas buenas, digamos, en general, interesantes, alguna más polémica, como el tema de los clubes, de fútbol, pero cuestiones sustanciales que el gobierno las tiene en agenda, porque si vos ves el acta de mayo, y bueno, ahí está la reforma tributaria. Ahora, de reforma tributaria no se habla nada. Nada. Ahí está... Y no es que no podría empezarse ahora, no es una cuestión de tiempo, es decir, es un segundo momento, no. Para nada, para nada. Tributario, previsional, bueno, de lo que falta de la reforma laboral, algo se dice, pero no es tan claro. Es decir, hay un montón de temas pendientes, como que sobran problemas para el reducido equipo que tiene el gobierno nacional. Ellos aducirán también, bueno, la oposición no ayuda, es probable, pero tampoco, digamos, del lado del gobierno. Por ejemplo, vemos la reglamentación de la ley base, bueno, pasó ya más de un mes y todavía hay un montón de partes de la ley que no están realmente así. Es como demasiado grande el desafío para la dosis de cambio que están introduciendo. La última de mi parte. ¿Cuán preocupante es el precio de la soja, que viene cayendo en las últimas semanas y que se prevé? No va a recuperarse en el corto plazo, porque los informes de la búsqueda en Estados Unidos son buenos en cuanto a su cosecha y en general vamos a tener un precio de entrada de divisas bajo por ese precio. ¿Tienen ahí un pronóstico? Mirá, es preocupante, porque son varios miles de millones de dólares que se pierden, que para la Argentina son clave, particularmente, siempre lo fue, pero en este momento más. Hay otros aspectos, la minería, la energía, que jugarían a favor, compensaría y demás, pero es sin duda una mala noticia, ni que hablar para Córdoba. Y eso nos lleva al problema anterior, es decir, ¿qué importante sería ir más rápido en las reformas? Por ejemplo, al campo le cae esta mala noticia, ni se habla de bajar las retenciones. Es decir, Milé hizo un discurso pro campo espectacular, nunca se hizo un discurso así en la historia de la sociedad rural, pero en la práctica el campo sigue soportando retenciones, brechas a cambiar y así, todo mal, digamos, desde el punto de vista de la política pública. Entonces, esta baja lo que te hace es aumentar la presión por más reformas y más rápido. ¿Y tenés un cálculo de cuánto perdería con este precio hoy argentino en divisas? Vi un cálculo, son 8 o 9 mil millones, menos. Un montón de plata. Un montón de plata, sí. Casi, bueno, se hablaba de un préstamo especial del FMI, de unos 10 mil millones, bueno, casi. Con esta la perdiste, digamos, sí. Bien. Perfecto. Bueno, muy interesante, Osvaldo, escucharte hablar de economía, ni que hablar del tsunami que detonaste. Pensábamos que capaz que se habían arrepentido de desplazarte y te habían convocado de nuevo. Por eso, le preguntaba, a lo mejor lo llamaron para que vuelva. Sí, no, lamentablemente. Por lo menos había cambiado el teléfono. Ni el crédito correcto, te dio el presidente, porque tú dijiste hoy, puso Petobelo, en vez de nombrarte a vos. Exactamente. Qué vas a hacer. Lo importante es que está sucediendo esto y si hay algo mal hecho en el Estado, que se investigue. Y ojalá que sirva, como decía, para otras cosas. Que se siga hasta el final. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias. Vamos a ver un corte y ya volvemos. Gracias.